Hola amigos de Pisces, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos la lectura semanal del 13 al 19 de abril del año 2020. Vamos a entregar tu mensaje que ha dejado Dios para ti y dice La oscuridad que ha aparecido en tu mente y alma es por tu falta de fe. Deja de escuchar al hombre y escucha al poderoso que llevas en tu interior. Eres una gran creación que trae más de lo que imaginas y has visto en ti, y que has visto en ti, perdón. Queda aún mucho, pero mucho más por descubrir, hacer y experimentar. Viene un camino en tu vida extraordinario si crees en ti y aumentas tu fe. Eso te hará creer en tu yo superior y en tu voz interior. Este ha sido un bello mensaje que ha dejado Dios para todos los Pisces en esta semana. Vamos a ver cómo complementamos este mensaje a través del Tarot. Vamos a ver cuál va a ser tu energía principal esta semana. ¿Qué carta va a corresponder para Pisces, energía superior, dominante, esta semana? Tenemos la carta de la estrella, una excelente carta para Pisces, hermosa carta. Habla de que todo fluye, de que todo está siendo resguardado por tus guías espirituales, por tus ángeles. Estás conectada con la divinidad, conectado con toda la divinidad. Hay una estrella mayor que te está cuidando y protegiendo. Todo está fluyendo desde lo más alto, por ende llega a tus emociones, a tu espiritualidad. Vas a estar muy centrado en... Siento que ya como que has recibido algún mensaje, alguna revelación y como que vas a estar ahí atento a aquello. Me llegó, no sé si son de las cartas. Parece que sí. Es que me llegó como un olor a... Bueno, me acuerdo de mi infancia. Había un abuelito que llegaba siempre a la casa donde yo vivía y que tenía ese olor. Es como un olor a abuelo de muchos años, o sea, que ya tenga una edad avanzada. Eso me llegó como ese olor. Pero también como que está aquí en las cartas y es raro. Vamos a ver qué más te dice las cartas. Bien, cayó un corte. Lo vamos a dejar. Tenemos la primera. Voy a acomodar las cartas y comienza. Ojalá se alcancen a ver todas. Bien, Pisces. Entonces, la parte divina, lo de arriba, lo que llega a la espiritualidad de Pisces esta semana, está bastante bien aspectada. Tenemos la carta de la estrella, que habla de todo lo que fluye y de que estás muy conectado. Hay muchos seres de luz que están conectando contigo, Pisces, y que están tratando de comunicarse. No sé si a través de tus emociones que de repente estés haciendo algo y de la nada te dan ganas de llorar o de reír, de bailar, de cantar, de hacer una llamada, de gritar que estás feliz. O simplemente de llorar porque sientes una pena por alguien. Entonces, siento que tus seres queridos, en caso que sean tus ancestros, se van a estar contactando contigo a través de las emociones. Debes estar atento. Atenta a lo que esta semana vayas a recibir. Toda emoción que sea desarrollada y que salga de tu interior es porque hubo un mensaje que entró. Porque me muestran esto. Siento que tu alma está llena de emociones. Cuando entra una emoción desde el exterior o desde lo alto, porque esta carta es muy positiva, un arcano mayor, entonces ya no hay espacio para otro sentimiento. Por ende, cuando entra una emoción desde arriba, tiene que salir otra. Eso es lo que me muestran. Que entra, pero tiene que salir una emoción contenida. Lo más probable sea un llanto contenido, alguna rabia, frustración, algo que haya quedado atrapado. Por ende, siento que es como... Entra y sale. Como que muchas emociones tienen que salir esta semana. Pero también veo un llanto liberador. No veo un llanto negativo, sino que siento que ese llanto va a poder eliminar todas las toxinas que llevas en tu interior. Todo recuerdo negativo, memorias pasadas. No sé, me hablan de una metamorfosis, me hablan de una transmutación desde adentro hacia afuera. Me hablan de que vas a empezar a depurar todo lo añejo, todo lo tóxico, todo lo que provoca un mal olor en tu interior. Quizás por eso me llegó ese olor al principio. De como una persona, de estos abuelitos, así como muy de esos ternos antiguos que siempre estaban como encerrados en sus casas. Ese olor me llegó. Ahora bien, la carta del ermitaño siento que te está diciendo que hay un camino que vas a tener que trazar, cruzar y vivir a sola. Ese camino como que no está permitido para mucha gente, sino que es solamente para ti. Es tu camino, es tu descubrir, es tu avanzar. Habla también de sabiduría. Habla de que lo más probable algunas personas de PC hayan entendido la lección de algún aprendizaje y hayas sido consciente de cuáles fueron tus errores, de cuáles fueron tus virtudes, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, pero en el fondo lo que te dice la carta es que alcanzaste la sabiduría porque extraes la lección de aquello y no te sientes como culpable de nada porque supiste entender, a pesar del tiempo que te hayas demorado, independiente de eso, supiste entender por qué o para qué lo viviste. Ahora bien, el 9 de basto anuncia de que hay un dolor de por medio. Hay algo que todavía, Pisis, miras mucho, no sé si es porque estás solo en este minuto, sin pareja, por ejemplo, entonces estás mirando mucho la soledad desde un punto de vista negativo. No lo miras desde el lado positivo, sino que piensas que por estar solo o sola nadie te quiere, como que no eres atractivo, atractiva, que no tienes nada que entregar, que realmente eres como un ser que no tiene vida prácticamente, que no es mirado, que no es contemplado y no es tan así. ¿Sabes por qué tú sientes eso? Porque tú no te estás mirando en el interior. Y eso es lo que está tratando de invitarte la carta en el mitaño, que mires hacia adentro. Dios te dice, la oscuridad que apareció en tu mente, esto fue hace muy poco, y en tu alma es por falta de fe. La falta de fe genera falta de credibilidad en ti, falta de autoestima, un montón de carencia. Entonces le diste paso a una baja vibración, por eso sientes cierto dolor o estás tú mismo generando una herida. Leve, pero en el fondo es una herida igual. Ahora bien, no te centres en los problemas que has tenido en la vida, no te centres mucho en las discusiones. Hay alguien que lo más probable esta semana quiera discutir contigo del signo de acuario, géminis o libra. Trata en lo posible de enfocarte en ti. Esta semana trata de respirar hondo, trata de mantener una postura de relajo, de armonía. No trates de pelear con la gente, no te desgastes por ese lado. Y lo otro, Pisces, que todo aquello que hayas sembrado en amor, en tranquilidad, con pasión, con mucha autoestima elevada, con una credibilidad en ti potente, haya sido el año que haya sido, tiene una cosecha tardía. Siento que hay algo que va a llegar a tu vida, hablas de una cosecha y también hablas de un proceso de gestación. Significa que esa cosecha que va a llegar quizás tenga un tiempo de proceso, pero llega igual. O ese tiempo ya está finalizando y ya muy pronto, porque traté de enfocar esta tirada en el aquí y en el ahora. No más allá de esta semana. Va a haber un fruto positivo, va a haber una cosecha a tu favor. Veo mucha paz y tranquilidad esta semana que va a inundar tu vida. Pero debes tener cuidado con este caballero de espada que lamentablemente cuando llega con este ímpetu de... No sé si viene a decirte una verdad, a retarte por algo, a llamar la atención, no sé. Pero siento que va como a mover un todo, como que saca a las personas de su sitio con tal de pasar a llevar a la gente. Por eso debes tener cuidado. El caballero de basto también es una persona que entra con mucho movimiento en la vida de Pisces. Es un signo de fuego, Leo Sagitario o Aries. Es una persona que estaría entrando en tu vida con mucha energía, pero siento que esta persona viene con sabiduría, viene con un entendimiento y siento que viene en ayuda de Pisces. Siento que esta persona, si yo lo coloco acá, al lado de la emperatriz, mira a la emperatriz. Por ende, va a ser parte de esta cosecha o es la persona que en el fondo es como la introducción o el antesala a tu cosecha. Por ende, es una persona que guía, es una persona que te da un mensaje que en el fondo traspasa las barreras, traspasa todo y te entrega como este báculo de fuerza. Te entrega el mando, la dirección, te invita, te energiza muchísimo, te da mucha energía. Pero, insisto Pisces, no pierdas energía esta semana con gente que no vale la pena, con personas que quizás te vayan a provocar para que tú discutas con ellos. Trata lo posible de no hacerlo porque vas a estar tomando cargas que no son tuyas o simplemente esta discusión te puede desviar y vas a empezar a tomar cargas que son de otras personas y las vas a querer solucionar tú. Y eso va a impedir que todo el avance que debas hacer esta semana se vea perjudicado por una lentitud. Entonces, si tú deseas que esa cosecha llegue fluidamente, enfócate en ti. Esta es una semana para ti. Siento que vas a estar meditando esta semana, vas a estar muy conectada con lo espiritual. Hay algunas personas de Pisces que van a estar con altos y bajos en la parte emocional. Cuidado con romper un puente que está entre el lado derecho e izquierdo. Significa tu hemisferio masculino y femenino. Trata de que ese puente no se corte. Trata de pensar tanto como en masculino y femenino para que eso siempre sea una integridad. Porque la carta de la luna siempre nos lleva como a los altos y bajos en nuestra emoción, en nuestro carácter. Quizás un rato andes bien, al otro rato ya andes como que no quieres ver a nadie. Esos altos y bajos te pueden traer alguna mala vibración o un mal pasar esta semana. Así es que trata en lo posible de brillar con luz propia, pero enfócate en ti. Es lo que más te puedo decir, enfócate en ti esta semana y no le des el gusto a que alguien se enfade o te haga enfadar, mejor dicho. La reina de oro y el ocho de pentáculos, que es lo mismo el oro, habla de que lo más probable llegue una persona a tu vida, del signo de Capricornio, Tauro o el otro signo de tierra es Virgo, que te indique lo que debes hacer, que te muestre hacia dónde debes ir. Porque siento que algunos pisos están trabajando en el lugar incorrecto, estás haciendo lo que no te gusta, por ende no estás ganando el dinero que corresponde, porque estás en un lugar equivocado. Siento que en algún momento una persona, aparte de dar el consejo, te va a brindar o una ayuda económica o un lugar donde poder estar, una vivienda por así decirlo, aparte de la guía. Entonces esa persona te viene como a enfocar hacia dónde debes trabajar. Porque siento que algunos pisos están en ese lugar incorrecto, entonces es mucho el trabajo que estás haciendo y sientes un cansancio enorme. Por ende, el dinero no es fluido, no es de una manera agradable, sino que aparte de que trabajas en el lugar equivocado, donde no eres feliz, por ende el dinero también lo vas a ver limitado en tu casa, en tu vida, porque el dinero es una energía. Entonces si tu energía en ese trabajo es de pereza, de rabia, de por qué estoy acá, no me gusta este trabajo, el dinero se te va a hacer sal y agua. Vamos a ver qué es lo que traes de otra vida que está perjudicando tu presente, Pisces. Tenemos la granja y tenemos las fobias. Mira, inconscientemente, no sé si, no, no es inconscientemente, es una casualidad, no lo sé. La carta de la granja dice que muchas veces nosotros, si en otra vida vivimos en una granja, lo más probable es que hayamos tenido problemas con un animal de la granja, que nos haya pegado, que se haya exaltado con nosotros y que nos haya golpeado. Eso pasa también a la otra carta que es las fobias. Por ende, lo que une estas dos cartas es que lo más probable, algo que hayas vivido en otra vida, hoy en día sea una fobia y está relacionado con un animal. En la granja me siento un poco asustada con esto porque igual yo tengo una fobia con ciertos animales y la granja, tú sabes, no tan solo hay caballos, no tan solo hay vacas, por ejemplo, sino que también hay gallinas, conejos, perros. Entonces puede que con uno de estos animales hayas tenido alguna fobia, hayas tenido algún problema que te hayan mordido, que te hayan dañado. Por ende, hay un miedo de por medio. Estás con una fobia que te paraliza y todo aquello que paraliza tu vida, lamentablemente, no te permite fluir con normalidad. Si tuvieras que deshacerte de esto, si tú dices yo quiero ya romper con esa fobia, yo no quiero tener más fobia a los perros, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Debes hacer una regresión para ir al lugar que el psicólogo te lleve, al lugar donde se originó esa fobia y él te va a ayudar a poder o perdonar o simplemente a verlo del por qué te pasó eso, qué provocó que ese animal se haya puesto alterado contigo. Y así, en el fondo, sanar esa fobia y seguir adelante, porque siento que parte de esas fobias es como que tú estás constantemente con ese miedo de que algo va a pasar. Quizás le tienes fobia a la oscuridad, porque quizás en esa misma granja quedaste a oscuras, encerrada en esa, ay, no sé cómo se llaman esas casitas que están allá atrás. Algo tiene que haber ocurrido en un bosque, en la granja, etcétera. Entonces, esa fobia es la que ahora no te permite avanzar y debes curar y sanar esa fobia. Vamos a ver, Pisis, cuál es tu ángel de la abundancia. Y tenemos, dice, recibir no conlleva riesgos. Dice, cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cause del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Recuerda que va a llegar alguien a tu vida que te va a ayudar. Por ende, esa ayuda que se te va a entregar, ¿cómo la puedes agradecer? Ayudando a otros, porque eso te va a ayudar a ti a posicionarte en un lugar correcto, a generar más ingresos y, por ende, cuando te toque la oportunidad de ayudar a otro, lo hagas con el mismo impetus que te ayudaron a ti. Vamos a ver cuál es tu decreto en positivo, Pisis. Dice, respiro profunda y plenamente. Inhalo el aliento de la vida y ello me nutre. Profundizo dentro de mí y conecto con esta, con esa parte de mí mismo que sabe cómo sanar. ¿Te acuerdas que recién dije que tenías que sanar esa fobia? Pues bien, puedes hacer una meditación que te lleve a conectar con una vida pasada. En YouTube hay varias. Lo puedes hacer en caso de que no puedas hacer una regresión a distancia, por ahora, con un profesional. Lo puedes hacer también porque seguramente ahí vas a tener la revelación. Yo siento que esa fobia, ya sea lo que sea, incluso puede ser que estés como, llamarlo así, como una fobia a tener una relación de pareja, a tener ese tipo de trabajo. Quizás quedaste con algo ahí, un trauma de por medio, y eso no te está permitiendo vivir en abundancia. La abundancia en todos los aspectos. Amor, dinero, trabajo, salud. Así es que hay que trabajar y hay que averiguar cuál es tu fobia que no te permite avanzar en esta vida. Nos vemos la próxima semana, pisis. Bendiciones.